Los amantes de la copla tendrán la oportunidad de disfrutar el próximo 11 de agosto del concierto que ofrecerá el artista algecireño David Cordobés, el lugar elegido, el Castillo de la Duquesa. Ese día, a partir de las 10 de la noche, podrán conocer las diferentes canciones que se incluyen en el álbum Con Alma de Copla y las entradas ya están a la venta. Pueden adquirirse en el Ayuntamiento de la localidad y en Demarías Fotos en Sabinillas. El viernes 11 de agosto, el Castillo de la Duquesa se vestirá de gala para acoger el concierto del artista David Cordobés. Con Alma de Copla es el álbum que el cantante dará a conocer en este mágico entorno. Un tributo a los grandes de la música española como Manolo Escobar, Gracia Montes, Antonio Molina, Marifé de Triana, Rafael Farina o Estrellita Castro. Este disco, según el propio Cordobés, está hecho con todo su corazón y dedicado a los amantes de la copla, un género que pasea con orgullo por donde va. Un trabajo que incluye el tema Es mi madre, un sentido homenaje a la mujer que le dio la vida. El concierto, que dará comienzo a las 10 de la noche, contará con María José Heredia, Triana y Naomi como artistas invitadas. Las entradas anticipadas tienen un precio de 8 euros, 10 si se adquieren en taquilla. Asimismo, un autobús saldrá desde Algeciras, La Línea y Manilva. Aquellos que opten por esta alternativa deberán abonar 12 euros con el ticket incluido. Las entradas podrán adquirirse en el consistorio manilbeño y en Demarías Fotos y Complementos, en calle Duquesa de Arcos 66, en Sabinillas. Los oyentes de Radio Manilva a través del 100.9 en FM y la página web rtvmanilva.com tendrán la posibilidad de ganar una de las cinco entradas que se sortearán a partir del próximo martes 18 de julio en el Espacio a lo Nuestro, de 12 del mediodía a 1 de la tarde. Este concierto cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Manilva.